Voy a saludar de inmediato a quien me acompaña en nuestro estudio, es nuestro querido periodista Karim Bujabla. ¿Cómo está Karim? ¿Usted pudo ya hacer sus compras navideñas? Aún no las hago. ¿Cómo está Matías? Usted lo veo, pero vestido impecable, se ve estupendo. Los felicito. Muchas gracias. Yo también, de blanco los patudos. ¿Está bien o no? Así es. Pero yo tengo harto calor, Matías, sí. Uy, sí. Yo debo decirlo. Bueno, estamos con 17 grados. Le hago pasar muchas rabias a la persona de maquillaje, pero bueno, es parte del tema. Tengo harto calor. Claro que sí. Bueno, me corresponde una camisita de aluno, es formal, partiendo la semana, ¿cierto? Exactamente. Oiga, Matías, ¿nos vamos a informar entonces, le parece? Vamos a informarnos de inmediato. Vamos a ver si es todo lo que ha pasado en las últimas horas. Invitamos a nuestros televidentes que puedan ir comentando las noticias, los temas que vamos tocando a través de las redes sociales. Siempre estamos leyendo sus comentarios, porque lamentablemente sabemos lo que está pasando en el sur de nuestro país, precisamente en Castro, con este incendio que afectó a más de 140 casas y cientos de familias que están afectadas en este momento. Dejan en prisión preventiva al imputado por este incendio, Karim. Exactamente, Matías. Esta prisión preventiva va a estar durante toda la investigación que se dé para investigar quién puso a estas 140 casas destruidas, digamos, en esta situación. Y sabe usted que la misma persona que quemó estas casas lo pillaron en el tercer incendio. O sea, el imputado, la persona que está en este momento en prisión preventiva, lo pillaron porque estaba iniciando otro incendio. ¿Ya? Lo pillaron porque estaba iniciando otro incendio. Por lo tanto, se deduce que esta persona es la culpable de este incendio tan desastroso que el otro día nos mantuvo a todos viéndolo y horrorizados cómo se consumían estas casas en este incendio forestal en Castro. Sin embargo, Matías, ya se dice que la persona tiene un problema mental, tiene una enfermedad mental, pero esto se dice porque es parte de la defensa. O sea, la defensa de esta persona está diciendo que por ahí va el tema que esté haciendo incendios. Es un poco increíble, Matías, que haya gente que le da gusto, placer, no sé cómo se explica. Claro, incendiar. Incendiar y hacer cosas que son tan complejas y tan destructivas para todos. O sea, Matías, en definitiva es algo que me cuesta incluso entender. Y que yo creo que a los mismos fiscales y al mismo defensor le debe estar costando entender. Pero en definitiva se tomó a la persona que había hecho estos incendios y que estaba provocando el tercero. Que ya provocó un segundo. Claro. Que también avanzó y también movilizó a bomberos y estos helicópteros con agua y todo lo demás. Y ahora nuevamente, Matías, estaba iniciando un tercer incendio y lo dejaron ya apresado de manera preventiva. Exacto. Bueno, esto, Karim, usted dice que puede pasar por la mente de una persona que le gusta provocar incendios. Y esto tiene un nombre. Es un pirómano. Sí, claro. Y los pirómanos, tal cual, busqué aquí el significado de lo que aparece en el diccionario, ¿cierto? Dice el pirómano, dos puntos, es un sujeto con trastorno de control de impulso relacionado con la provocación de incendios y la atracción por el fuego. La atracción por el fuego. Es decir, él quizás busca el fuego y si no lo hay, lo hace. Lo enciende. Lo prende donde sea. Qué terrible, pero qué terrible. Realmente es terrible, Matías, lo que le pasa a la persona. Pero más allá, más allá de lo que le pase o no le pase a la persona, el daño que le hace a quienes sufren por este incendio es tremendo. Totalmente. Es tremendo. Pero bueno, eso es lo que pasó, Matías. Y lo bueno es que si la persona es realmente la culpable, recordemos que es solamente imputado, cuando usted está imputado le están diciendo usted cometió este delito aún sin que se lo comprueben. Por si acaso, si la persona es el imputado correcto y es la persona correcta, lo bueno es que lo atrapara. Lo bueno es que lo atrapara. Y no va a seguir haciendo incendios. Y no va a seguir haciendo incendios, claro. Por supuesto, que podría ser lo peor, ¿cierto? Finalmente es como un peligro para la seguridad pública. Oiga, sí. Tremendo. Para la seguridad pública, para la gente, para la sociedad, para todo el mundo. Y bueno, y la persona tendrá que tratarse. Pero Matías, aparte digo, ¿y los 140 damnificados? ¿Las 140 casas perdidas? Que saque usted la cuenta, 4 personas por casa. Estamos hablando de... 140 por 4. Ya, pues, ayúdenme a sacar la cuenta, Matías. Casi 520 personas. Claro, sí. Y si es que son 4 personas por casa, son muchas más. ¿O no? Claro. Qué terrible. Casi 1700 personas. Deben haber más de 1000 personas afectadas, cariño, en este incendio. Sí, sí. Sí. Y además, ¿cómo se va a reconstruir? O sea, todo un drama que concitó la atención de todo el país. Pero que, si tiene un responsable, más allá del problema mental o no, tienen que sacarlo de circulación igual. Exacto. Por supuesto que sí. Bueno, son varias aristas, Karim. ¿Recuerdas que también en la vez anterior que hablamos de esto, los vecinos también culpaban o le tiraban ahí las orejas a las autoridades también? Claro. Y que le decían, oye, esto se lo veníamos diciendo de antes. Era un peligro inminente en cualquier momento que nuestras casas se incendiaran. Sí. Entonces, hay varias aristas, ¿cierto? Que finalmente, si vamos juntando las piezas, llevan a que este incendio haya sido tan lamentable como fue. Fue bien grave, Matías. Horrible. Fue bien, bien grave. Vamos a estar también un ratito más, Karim, viendo detalles de este incendio, ¿cierto? Desde el sur de nuestro país. Con Patricio. Las cuentas, ¿cierto? Para poder apoyar, para poder solidarizar con los vecinos de allá. Yo sé que hay mucha gente que quizás quiera hacerlo. Así que vamos a estar entregando esa información. Cambiamos de tema, Karim. Vamos avanzando porque ahí veíamos recién en la cámara, ¿cierto? De Galería Cima, algún banderazo, alguna actividad de campaña. Hace algunos días, simpatizantes también de CAS y de Gabriel Boric se enfrentaron en este punto. Exactamente, Matías. Ellos se enfrentaron. Yo bien claramente no, y yo lo he visto a usted también, que decimos, no tenemos que decir un nombre tan definido. Pero usted tiene que definir si es Plaza Dignidad, Plaza Baquedano o Plaza Italia. Exacto. ¿Cuál prefiere usted, Matías? Bueno, eh... ¿Plaza Baquedano es como la más neutral? Plaza Baquedano es el nombre de Plaza Italia también, ¿cierto? Y Plaza Dignidad se dio después de un proceso también histórico en nuestro país. Creo que es válido. En este lugar, fíjese que ayer hubo enfrentamiento entre los adherentes a CAS y los adherentes a Boric. Pero fíjese, Matías, que a pesar que ellos están todos los días en esto, ¿verdad? Intentando conseguir votos, intentando mostrar a la ciudadanía sus porqués de sus preferencias, también hay muchas veces que esto pasa un poco a la agresión. Y en este caso, fíjese que esto comenzó porque había un votante de Boric, un votante de Boric que tenía una polera con la cara de CAS baleado. Ah, ya. Entonces CAS llega y dice, o sea, bueno, y ellos comienzan obviamente este enfrentamiento. Sin embargo, CAS dice, nunca he visto a uno de mis adherentes estar con una polera de Boric baleado. Por lo tanto, mire, yo no estoy diciendo que él valide esto ni mucho menos. Nos dijo que le preocupaba mucho la violencia, sin embargo, igual defendió de alguna manera que uno de sus adherentes haya atacado a uno de Boric porque tenía su cara ahí con una bala. Y fíjese que agregó esto, nunca he visto un adherente nuestro, lo dice CAS, agredir como me agredieron a mí los adherentes de Gabriel Boric en la Universidad Arturo Prat en Iquiqui. Yo estaba ese día, yo estaba ese día y lo golpearon, Matías, que usted ni se imagina. Pero nadie puede saber si era un adherente o no de Boric. Claro. Puede ser una persona que simplemente no le parece CAS de manera intrínseca, ¿no? Claro. Bueno, y ahí usted ve cómo se comenzaron a agredir y quedó la tremenda pelea ahí en esta plaza, Matías, en que parece, o sea, a mí en definitiva me parece que no es una batalla de argumentos. Tal vez usted no se puede poner a argumentar ahí en la plaza, no se puede poner a argumentar en la plaza, pero puede estar por un lado con un banderazo de uno y por el otro lado con el banderazo de otro. Claro, porque generalmente es vía pública. Es vía pública. Cualquiera puede utilizar el lugar. Exactamente. Entonces yo entiendo que aquí ambas partes se comenzaron a agredir hasta que finalmente, Matías, esto terminó en una tremenda pelea campal. La pelea campal. Claro. Exactamente. Y por otro lado, Boric, a través de su Twitter, dijo, pido de lado y lado que mantengamos el debate en las ideas y las propuestas y nunca lleguemos a actos de violencia. Todos amamos Chile y queremos lo mejor para nuestro país. Así con la pelea. Terrible, ¿eh? Terrible. Terrible la pelea. Usted la pudo ver ahí en imágenes. Y además iban ciclistas pasando por el lugar que también se sumaron a la pelea a muchos de ellos. Claro. Claro. Se armó una pelea así como terrorífica. Como esa que armamos nosotros acá en el recreo. Eso. Claro, cuando peleamos discutimos ahí. Claro. Pero acá lo pasamos bien finalmente. Ahí no creo que lo estén pasando bien peleando cada uno de ellos. Menos enfrentándose. Y además, Matías, ya no queda nada. Nada, Karim. La próxima semana, a esta hora, yo voy a estar con usted acá contándole a la gente quién es el próximo presidente. Y bueno, y el próximo presidente no es solamente quién es el próximo presidente. Independiente de eso y los desafíos que se le vienen, qué tiene que hacer, qué espera Chile, cómo mejorar la economía, cómo enfrentar todo lo que tienen que enfrentar. Que va a ser súper complejo, Matías, porque le van a dejar un país que no estamos en una pobreza, ni mucho menos tremenda, pero un país mucho más pobre del que recibió Sebastián Piñera. Con todo lo que se ha tenido que entregar, con los retiros, con los IFE, con la improductividad, con las cuarentenas, con la compra de vacunas. O sea, todo lo que ha tenido que enfrentarse en este último tiempo va a golpearle, obviamente, en el accionar del próximo gobierno, sea del lado que sea. Un país totalmente distinto, Karim, en lo económico, en lo político y en lo social. Sí, totalmente distinto. Totalmente distinto. Sería bueno, quizás, Karim, este día lunes ver algunos puntos, ¿cierto?, del presidente que salga, ver algunos puntos del programa de gobierno que quizás a la gente le podría interesar. Claro, claro. Organizar también lo que es lo que dijo cada uno, Karim, de los primeros 100 días, que es como lo más... Los primeros 100 días, exactamente. Los primeros 100 días de Boric o de Cast van a comenzar, si comenzamos el 11 de marzo, 11 de... Ayúdeme, ayúdeme. Abril, mayo, junio. Claro. Como cuando empiece el invierno vamos a estar los primeros 100 días. Ahí se debiesen haber cumplido alguna de las propuestas de los candidatos. Claro, exactamente. Y ahí la gente tiene que, como usted muy bien lo dice, ir revisando. Esto prometió, esto dijo, a ver, vamos cumpliendo, vamos avanzando. Claro. O se sacó la máscara, la mascarilla. La mascareta, la mascarilla, no, la máscara. La careta. La careta. La careta, justamente. Y usted comenzó a ver la verdadera cara, el verdadero rostro de nuestro siguiente presidente. Uy, ahí está la cosa. Hoy último debate también, ¿no? Además, hoy es el último debate, Karim, a eso de las 8 de la noche en Cadena Nacional. Es el último debate presidencial. ¿Qué espera usted, Díaz? Le voy a preguntar lo mismo a Cristian Zamorano más rato, nuestro analista político. Pero usted, como Karim. Yo espero claridad en el mensaje de lo que se viene. Yo espero claridad en qué va a ser con las mujeres cada uno, en qué va a ser con los niños, en qué va a ser con educación, en qué va a ser con salud, Matías. ¿Y sabe cuál otra me preocupa? Y quiero saber, digamos, cómo va a enfrentar las pensiones. Porque si uno dice, yo voy a desaparecer el sistema de FP, ¿cómo lo va a ser? Y si el otro dice, no, yo voy a mantener el sistema de la FP, también, ¿cómo lo va a ser? Si la FP te da una porquería de plata. Ganan ellas nomás, digamos. Entonces, quiero saber, en ese aspecto, ¿cuál va a ser qué cosa? Ese es un punto que quiero saber. Y le aclaro, no es que estoy por jubilarme, no es que estoy por jubilarme. Todavía me quedan como veintitantos años para estar acá sentado al lado suyo. Perfecto, entonces, sí. Oiga, ¿usted le quedan como cuarenta y tanto? Claro, me queda mucho, me queda bastante. Usted va a ver cómo... ¿De qué hace entonces ya va a existir otro sistema, me imagino, u otra modalidad? O no. O no, también puede ser... O no, eso es lo que hay que saber. Ponerse en todos los casos. Se mantiene porque dicen, no, mire, no funcionó lo otro, tuvimos que volver a la FP, así es que, eso. Ponerse en todos los casos y de repente también es bueno, quizás, Karim, tener quizás algún... Un plan B, ¿no? Sí, un plan B, algún ahorro quizás personal, ¿cierto? Que no vaya por ninguna de esas partes. Bueno, vamos a ver si se puede lograr eso también. 9 con 19 minutos. Estamos saludando a todos los que se van conectando a nuestra sintonía a través de las pantallas de Canal TBR. Acá, tu conexión matinal. Nos estamos informando con Karim y vamos a seguir avanzando. Bueno, lo que yo espero, Karim, del debate de hoy día es que conversen por último, que no se agarren, que no... Porque hoy día sí que va a estar tenso este debate, así que... Sí, claro. Que estén con harta distancia social, cosa de que se puedan mirar con raya nomás y no se vayan a... Claro. Por favor. Es lo que espero, ¿cierto? Que sean ambos... Que las planteen, las plantean. Las ideas se planteen bien. Sí, y que ambos tengan un... Que sea de nivel este debate, Karim. Que sea de nivel, que sea bueno, que no caiga en lo bajo como han caído en debates anteriores. ¿Y usted cree, Matías, que con estos debates hay gente que todavía no sabe por qué empotar y va para alguno de los dos lados, de acuerdo a cómo le parece? ¿Con este último? Yo creo que alguien dice, ay, sabés que no sé por qué me gusta esto de este, pero esto otro del otro. Y viendo el debate dice, ay, ya me decidí, por tal. Quizá un sector mínimo de personas puede ser que este último debate les diga por uno o por el otro. O hay mucha gente que quizá hoy día decide su voto en blanco o nulo. También, ¿eh? Sí. Sí, también. Bueno, sigamos avanzando, Karim. Vamos a hablar, ¿cierto?, de Gabriel Boric nuevamente. Porque fíjese que la joven que lo había denunciado, Gabriel Boric, dice que ha sido un aprovechamiento inescrupuloso y violento por parte de la derecha de nuestro país. Así es. Fíjese, Matías, que esta joven que lo denunció hace algunos años a Gabriel Boric por acoso, cuando él era miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ella lo acusó por acoso. Sin embargo, con el tiempo esto quedó nada, se aclaró, etcétera, etcétera. Se pidieron las disculpas necesarias y todo lo demás. Pero hoy en día, si usted se da cuenta, el sector CAS, el sector de la derecha, ha utilizado bastante esta situación para enrostrarla y volver a decirlo y volver a contarlo. Y toda una historia de situaciones que se han dado de acuerdo a este hecho. Es tan así que la misma chica que denunció en ese momento dice que se ha convertido en un aprovechamiento inescrupuloso y violento de parte de la derecha. Y esto lo dijo en su cuenta de Twitter, pero a la vez dijo, dejen de exponer mi nombre y mi historia, pues significa una revictimización. Agregando que desde la candidatura de CAS han usado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales y en definitiva me han robado mi voz. O sea, esta joven en algún momento estuvo molesta y todo por lo demás, pero considera que es mejor ayudar a que Boric llegue a la presidencia del país en vez de que se siga, digamos, denostando al candidato a través de esta situación. En todo caso dijo, mi voto es para Gabriel Boric, porque el fanatismo que representa CAS es un peligro para nuestras vidas. Karim, veamos el comunicado. Dice, a toda la opinión pública, dos puntos. Quiero confirmar que Gabriel Boric y yo recientemente tuvimos una conversación donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Y quiero pedirle nuevamente a toda la opinión pública que dejen de exponer mi nombre y mi historia en medios de comunicación y en redes sociales, pues significa una alta revictimización. No le debo a nadie una explicación ni detalles de lo que ocurrió. Mire, de ahí es donde dice, quiero denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio CAS. ¿Con nombre y todo? Sí, claro. Me han robado mi voz para fines instrumentales y mezquinos, sin ningún miramiento al daño que esto me ha causado. Así es que, Matías, en el fondo, en el fondo, Matías, ella está diciendo, Magdalena Castañeda, que su voto es para Gabriel Boric. Ahí lo dice. Sí, sí. Y ojo, Arrio también dice una frase súper importante. Dice, han sido sus acciones, se refiere a José Antonio CAS, han sido sus acciones las que han provocado gran violencia hacia mí y mis seres queridos, así como el miedo de volver a hablar públicamente. Queda claro una vez más que a él y a quienes los apoyan, no le importamos las mujeres ni la violencia que vivimos. Exacto. Es decir, ahora ya está bien con Gabriel Boric. Se desarregló, se disculparon, quizás ya esto ya quedó cierto en el pasado, pero ahora lo que a ella le duele es que el otro sector esté usando su nombre. Claro, claro. Entonces, acá en una nota que estoy viendo en Radio ADN, dice, le pedí disculpas por toda actitud machista o comentario del pasado. Eso está diciendo Boric sobre Macarena. Espero que la derecha tenga la decencia de dejarla en paz. Bien, ¿ah? Bien, eso terminó pasando con Macarena Castañeda en este momento, que ha sido, ese es el Twitter, de Boric, que ha sido realmente, Matías, expuesto el caso en todos lados por el sector de Boric, de Cass. Fíjese que hasta ella está cansada. Programa que ha podido oír el candidato Cass o también sus agentes. Ha dicho lo mismo y lo vuelve a repetir. Incluso en el último debate de Archie también se vio este mismo tema nuevamente. Claro, y lo vuelven a decir, lo vuelven a decir. Es como que caballito de batalla le llaman por ahí cuando uno ya no sé qué decir, ya, toma. Pero bueno, esto está pasando en el sector político. Sí, claro. Bueno, esperemos que llegue a buen puerto también, ¿cierto? Y ojalá haya sido buena esa conversación entre Gabriel Boric y... Esperemos, claro. Esperemos que sí. Sigamos avanzando, Karim. Cambiemos del tema político, vámonos al tema sanitario del coronavirus en nuestro país, porque finalmente Omicron llega a la región metropolitana. Pero ponga atención, porque la persona no tiene ni una vacuna. Oiga, Matías, yo justamente le quiero comentar eso. Confirman el primer caso de Omicron en Santiago, en la región metropolitana justamente. Y sabe usted, Matías, que es un hombre de 65 años que no tiene ninguna vacuna. No tiene ninguna vacuna y tiene varias enfermedades de base, varias enfermedades que lo pueden llevar a la muerte. Hasta este momento, Matías, él no se encuentra grave ni nada por el estilo, pero está hospitalizado, está aislado y se han identificado cinco personas que han sido contacto estrecho de este hombre. Que, mire, aquí, si es que esta persona ha estado con cinco contactos estrechos, los ha contagiado. Usted recuerde que todas las personas que usaron Pfizer tienen pocas probabilidades de contagiarse y de contagiar, casi nulas. Las que han usado Sinovac, no tanto. Pero los que han usado nada, el caballero respiró y se contagió él. Y ahora comenzó a contagiar a los del entorno. O sea, yo creo que ahí deben estar asustados todos los médicos que lo están atendiendo. Claramente. Exacto, porque además, Karim, aún no hay un comunicado de qué tan importante es Omicron. Claro. De cómo afecta, si es tan grave o no. Entonces, claramente hay que tomarlo con más sensibilidad a este caso. Veamos el comunicado de prensa, Karim, de la Seremia de Salud de la Región Metropolitana. Se informa que, tras la secuenciación de esto, el Instituto de Salud Pública ha identificado la variante Omicron en la región. Corresponde a un paciente de 65 años con antecedentes mórbidos de importancia que se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de la región, según el Registro Nacional de Inmunización. No posee registro de vacunación. O sea, primero que el caballero de estar súper asustado. Exacto. Bueno, también ahí agregan que, como medida preventiva, la autoridad sanitaria se encuentra desarrollando búsqueda activa de casos en grupo familiar y en los lugares de trabajo donde él estuvo, ¿cierto? Con el objetivo de recordar la salud de la población. Reiteramos que la pandemia no ha finalizado, por ello es importante las medidas de autocuidado, la mascarilla, instancia física y lavado frecuente de manos. Ese es el comunicado de prensa. Oiga, y el caballero debe estar tremendamente asustado. Me imagino. Tremendamente asustado. En que en cualquier momento se le desata fuerte la enfermedad y que ni Dios quiera puede llegar a perder la vida. También asustado a los que están en su entorno. Exacto. Bueno, gracias a Dios hasta el momento se encuentra bien, ¿no? Sí. Ya. Sí, pero 65 años y con otras enfermedades importantes, Sí. Las probabilidades de que suceda algo son bastante potentes, ojalá que no suceda nada, pero más allá que no le suceda nada solo a él, que no haya más gente que le haya contagiado. Pero se dan cuenta ustedes en sus casas lo que es ser irresponsable, lo que es ser una persona que cree que lo sabe todo, se dan cuenta lo malo que es ser antivacuna. Porque yo lo veo de una manera en que ni Dios quiera se muere, pero si no se muere, también van a decir, ah, ¿vieron que la vacuna no servía? Entonces tú dices, y acá, ojalá que lo salven, obviamente, que no le pase nada. Pero que sea una lección para los antivacunas, no que sea un aliento para seguir no vacunándose. A eso me refiero. Así es, Karim. Bueno, vamos a seguir hablando de Omicron, porque aparte de llegar a la región metropolitana, también llegó a la región de O'Higgins y a la región de Valparaíso. Exactamente, Matías. En Valparaíso la afectada es una mujer de 27 años que está en buen estado. Y en O'Higgins es otra persona que también está aislada después de haberse hecho esta secuenciación. Secuenciación es cuando no solamente a usted le hacen el PCR, le dice tiene coronavirus, sino que qué tipo de cepa es la que usted tiene. Ese exámen es un poco más complejo. Sin embargo, ya llegaron casos a estas dos regiones que son las que están al lado, aledañas de la región metropolitana. Pero ¿sabe qué? La persona de Valparaíso tampoco está vacunada. O sea, podemos verlo, señor director del comunicado. Tampoco está vacunada. Y yo, Matías, yo me atrevo a decir que aquí la gente que está cayendo en el Omicron o en el coronavirus que sea, la sepa que sea, es solamente gente no vacunada. No logro entender, Matías, porque hay gente que no se vacuna. No logro entender. El día de hoy, 12 de diciembre, la Unidad de Epidemiología de la Seremi de la región de O'Higgins se la informó desde el Instituto de Salud Pública. La primera confirmación del primer caso Omicron en la región. En la trazabilidad se confirmó que por el momento existen en total dos personas vinculadas al caso, quienes realizan cuarentena preventiva y dieron negativo el test PCR. Yo supongo que los que estaban al lado, pero no se contagiaron, es porque están vacunados. Exacto. Eso debe ser. Pero la persona de Valparaíso tiene 27 años y tampoco está vacunada. Ahora, claro, es distinto, aunque yo he visto que el virus se comporta de maneras increíblemente distintas. He visto gente de veintitantos años sana que igual se ha muerto por esto. Exacto. Sí. Y bueno, ojalá todos se salven y ojalá que todo esto sirva de lección y que todo el mundo vaya a vacunarse. Entonces, recordemos, Matías, que se está reflexionando y estudiando respecto a si se hace obligatoria. Es verdad. Y la gente antivacuna, si se sigue enfermando, siguen ocupando las UCI, recursos y ni Dios quiera se empiezan a morir, van a obligarnos a todos finalmente. Van a obligarnos. Así que o lo hacen por las suyas o vamos a entrar en una discusión legal con el tema que va a terminar haciendo que todos estemos vacunados por obligación. Exacto, Karim. Bueno, y más allá de la vacuna, ¿cierto? Si todavía hay gente que quizás no lo quiera hacer en estos días o en el próximo mes, siga cuidándose, por favor. Siga cuidándose. Utilice la mascarilla. Si no está vacunado, quizás respete a los que sí, ¿cierto? Y no vaya a los lugares con aglomeración. Use el alcohol gel como corresponde. Si no está vacunado, no salga, no haga nada. No ponga en peligro a nadie. No converse con nadie. Auto exclúyase. Auto exclúyese. Yo tengo gente en mi vida, Matías, muy querida, muy cercana, que no están vacunados y simplemente no me junto. Voy a Iquique y me dicen, ¿por qué no te pude ver? Porque no estás vacunada. Pero es que tú crees que tú, que no sé, pero no estás vacunada. Más allá de lo que tú quieras discutirme, me tengo que proteger. Y lo prefiero sin juntarme contigo. Y es su manera de protegerse también. Claro, obvio. Muchos que piensan como usted. Sí, sí, sí. Sigamos avanzando, Karim, y cambiamos totalmente de tema. Vámonos al mundo, ¿cierto? Del espectáculo. Y una noticia lamentable porque México está de luto. Fallece hace pocas horas el cantante Vicente Fernández. Sí, justamente, Matías. Ahora, México está de luto por él y también por Carmen Salinas. El otro día usted me golpeó a mí, ¿eh? Estábamos acá y usted me dice, murió la actriz que estaba con Thalía. Y yo no lo sabía en ese rato. Y sí, Carmen Salinas era muy, muy querida en México porque había hecho mucha telenovela, mucho teatro, mucho tiempo con todas las grandes estrellas del cine mexicano. Y ahora, a pocos días, ¿cuándo fue lo de Carmen Salinas, Matías? Como el viernes. Sí, claro. Y jueves. Y jueves, claro. Y un día y medio después muere Vicente Fernández. Murió en un hospital de Guadalajara. Y Vicente Fernández, recordemos, es uno de los grandes, es uno de los grandes de México. Solo que en Chile, al parecer, llega más Alejandro Fernández, que es el hijo de él y tiene éxitos más recientes. Pero Vicente Fernández más Carmen Salinas hace que México entero sienta que están de luto. Están de luto con la música, están de luto con la actuación, están de luto en general. ¿Usted se ha dado cuenta, Matías? Si bien es cierto, mucha gente fanática de sus artistas, de su gente. ¿Usted se ha dado cuenta que los mexicanos elevan a los suyos increíblemente? Por supuesto. Y a los no suyos también. A los no suyos también, cuando les gusta. Pero es algo que no nos pasa en Chile. No, claro. Acá cuesta un poco más y dicen, ay, se ha dado un nico, pero está re malo. Es como así la actitud de nosotros. Chaquetero. Un poco, claro, y no pescamos. En cambio, en México sienten que se les muere una persona que ha sido parte de su vida. Y en esta oportunidad, Vicente Fernández dejó de existir justamente ayer, 12 de diciembre, en un hospital de Guadalajara. Dice que él ganó 8 Latin Grammys y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Vio usted algún video que se lanzó de Alejandro Fernández cuando él se entera que su hijo, en el escenario que su padre murió, ayer, y él lloraba. Lloraba como un niño en el escenario debido a esto. No lo pude ver. Bueno, lamentable para él, ¿cierto? Para el hijo de la familia. Y los millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo, Garín, Vicente Fernández. O sea, es una persona muy querida por su música, por sus letras, por sus melodías. Sus canciones son usadas en fiestas de cumpleaños, en el día de la mamá. También mucho en funerales. Son muy usadas por el ritmo que tiene. Entonces, de verdad, que marcan momentos históricos en la vida de las personas. Así es. Eso ha hecho Vicente Fernández. Y además, mira, verlo ahí, tan confuento sobre el escenario, ¿cierto? Tan integral este artista que hoy en día ya no nos acompaña. Bueno, tenemos su música. 81 años y se fue. Ahí está. Y mire la última noticia, Matías, por favor. Ponga atención en la última noticia que le vamos a contar dentro de esta actualización, ¿cierto? De noticias porque podemos pensar que los seres humanos a veces nos hacemos arreglines en la cara, en alguna cosa. Bueno, en Arabia Saudita descalificaron a unos camellos en un concurso de belleza porque los camellos estaban inyectados con Botox. Así es, Matías. En Arabia Saudita se hace un concurso en donde camellos van, como cuando usted ve esos concursos de perro. ¿Quién es el que tiene mejor pelaje? ¿Quién es el más fino? ¿El que tiene mejor postura? También hay concursos de caballos, como caminan. Pero en Arabia Saudita se les evalúa a los camellos. Y fíjese que el premio, Matías, el premio son 66 millones de dólares. 66 millones de dólares. Y fíjese que el festival del rey Abdelaziz, así se llama el rey, el rey, digamos, que hace este concurso, premia hasta con 66 millones de dólares a quienes ganan este concurso. Esto es una tradición beduina y acoge a ganaderos de todo el golfo desde ahí del sector, ¿no? En donde están todos estos países árabes, están estos Abu Dhabi, Dubai, todo este sector. Entonces, claro, yo también dije, pero un millón de dólares no creo que se gane por esto, un millón de dólares para ello el vuelto. Entonces, fíjese que cuando se comenzó a evaluar la forma y el tamaño de los labios del camello y a la vez la joroba, son los criterios que se usan, Matías, ¿ya? Se evalúan los labios y la joroba y captaron que los labios de los camellos estaban muy así. Muy hacia arriba, muy perfectos. Que el camello tiene un labio prominente y todo, pero estaba así el camello. Entonces, empezaron a estudiar qué pasaba y pasaba que los entrenadores y los ganaderos que tenían a cargo de estos camellos le habían inyectado Botox para que el camello quedara con los labios más arriba, más tieso y tuviera una forma más cercana a la perfección que buscan dentro de este tema. ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo descubrieron? Lo tuvieron que meter a la máquina de rayos X. Ah, ya. No, sí, en el mundo hay de todo, Matías, ¿no? Hay todo tipo de situación. De verdad, me causa un poco de risa la noticia. A mí igual. Porque es como medio tragicómica, pero hay que recordar que esto es maltrato animal por donde se le vea. Sí. O sea, por donde se le mire esto es maltrato animal y qué bueno que se descalificaron y ojalá también haya otro proceso detrás de esto, no sé si legal, no sé si alguna fundación, alguna organización puede tomar esto. Fueron cuarenta y seis los camellos. ¿Cuarenta y seis? Cuarenta y seis. Pero no se le notó solo el botox, Matías, también tenían cirugía plástica en la joroba. Para que la joroba fuera más perfecta, más cercana al criterio de perfección. Y los notaron cuando pasaron por rayos X. Que estaban ahí con cirugías para acá, cirugías para allá. Entonces, claro, el camello pasó y era como un perro chau chau. Chau. Era todo así el camello. Oye, qué terrible. Todo estirado, todo perfecto, entonces. La estupidez humana puede llegar a niveles impensables, cariño. Oiga, y lo que dice acá también. Las autoridades insisten en que los camellos se presenten en forma natural, ¿cierto? Y en la opinión de los organizadores del festival, las operaciones cosméticas para los animales son maltrato animal. Ah, a ver. Sí. Por donde se le mire, o sea. Sí. El camello, ¿qué va a tener idea de que está concursando y los 6 millones? Y aparte del daño que le puede hacer al camello con algo así, Karim, no sabemos realmente cómo es. Y cómo sufren, y el tajo, y la inyección, y la cosa. Qué pena. Y qué tontera, ¿ah? Tontera. No sabemos cómo es la piel de un camello, cómo le puede afectar el botox, cómo le puede afectar en el interior. Realmente. Pero esto tómelo como ambición humana también. Sí, claro. Vamos allá de eso. Gracias, Karim, por estar con nosotros. Gracias, Matías. Gracias. 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 Gracias.